El cantante de música criolla Omar Labrador, intérprete de la canción Por Culpa del Celular, se encuentra detenido por integrar la banda El Tren del Llano. Para recordarle de quién se trata, vamos a escuchar el tema Por Culpa del Celular, tema sonado en Venezuela. Pero antes de la información, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like, si no es mucho pedir, comparte el video. Detienen a cantantes de música criolla por su presunta relación con El Tren del Llano. Omar Labrador, quien también es el productor agropecuario, estaría detenido en Caracas, en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, por vínculo con El Tren del Llano. El reconocido cantante estaría detenido desde hace días en los calabozos de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, tras estar vinculado, supuestamente, con la poderosa banda El Tren del Llano. Fuentes policiales indica que El Coplero estaría tras las rejas, después de que le relacionaran a través del cruce de llamadas y verificaciones de mensajes y telefonía celular, su posible relación con algunos casos de extorsión en contra de algunos productores agropecuarios en los diversos estados llaneros del país. Junto a él, hay un número considerable de personas que se encuentran tras las rejas por este caso. Al parecer, el cantante de música criolla ha sido transferido de centro carcelarios en dos oportunidades. Primero estuvo en la sede de la PNB en La Quebradita y, posteriormente, fue llevado a la sede de la PNB en El Helicoide. También se conoció que lo llevaron varias veces a la sede de la Medicatura Forense en Bellomonte para practicarle exámenes de rigor. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no hay mucho pedir, comparte el video.